El pasado 11 de febrero se vivió la fiesta patronal de Nuestra Señora de Lourdes en Tesanos Pintos. Allí estuvimos, en los festejos que llevó adelante la comunidad. Aunque el calor agobia, sin embargo mucha gente vino caminando desde la gruta de Lourdes en Oro Verde, que tenemos ahí en el barrio El Triangular, en la entrada del pueblo, y estamos llegando aquí a la gruta y aquí se ha congregado más gente de distintos lugares, de Oro Verde, también vecino de Villa Fontana, de distintos lugares, de distintas localidades que quieren honrar a la Virgen de Lourdes. Así que con mucha alegría vamos a celebrar una fiesta preciosa, la Santa Misa, la procesión por el pueblo. Así que por gracia de Dios la Virgen de Lourdes es patrona de los enfermos, así que también es importante creo recordar eso, le vamos a pedir hoy a Dios que por intercesión de su madre que sane, porque a eso hemos venido también. También creo que todos tenemos algún familiar o alguna persona que tiene alguna necesidad, por eso le vamos a pedir a Dios que derrame su gracia en esta noche. Es tradición acá en la zona. Sí, es verdad. Este 11 de febrero siempre viene gente peregrinando, incluso esperamos que como todos los años que la gente venga a visitar aquí la gruta de Tesanos Pinto. Hay mucha gente que en Paraná de otros lugares no la conoce, así que sean bienvenidos, es parte de la Parroquia de Oro Verde, esta comunidad de Tesanos Pinto. Una parroquia que tiene no solamente aquí esta zona, sino Villa Fontana, Colonia Ensayo, Hospital Fidanza. Así es, hacia el sur tenemos Colonia Ensayo, el Hospital Fidanza, La Jaula y La Juanita, que son lugares, parajes, ¿no es cierto?, de gente pescadora. Y para este lado, hacia el este, tenemos esta localidad de Tesanos Pinto y al final, la localidad de Villa Fontana, ¿no? Todo eso abarca la Parroquia de Oro Verde con mucha alegría y todos estamos festejando esta fiesta en cada localidad. Particular acá en la gruta, que dan catequesis todos los sábados también. Así es, tenemos a los niños de la localidad, que no son muchos, así que se da desde siempre catequesis todos los sábados, también la celebración de la misa una vez por mes, el último sábado de cada mes, y estamos ahora alentando a la comunidad que pueda acercarse con alegría. Bueno, las misas se hacen, ¿a qué horario? Siempre aquí son ahora, en esta época de verano, en la Santa Misa a las 20 horas, así que está la comunidad invitada a participar. ¿Y en invierno, el horario? En invierno ya es a las 5 de la tarde, a las 17 horas, todo el último sábado de cada mes. Sigan adelante en este año de la misericordia, alentando nuestra fe. ¡Viva, venida, venida! ¡Viva, venida Cristo! ¡Esa es de esa palma! ¡La palma del cielo! ¡Viva, venida Cristo! ¡Viva, venida Cristo! ¡Viva, venida Él! ¡Viva la esperanza! ¡Viva, venida! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! Un aplauso a nuestra madre aquí presente, viva, 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 bienvenida, bienvenida, este es el pueblo que la recibe, este es el pueblo que la recibe, fuerte, fuerte ese aplauso, viva María, viva el hijo, viva, 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 viva.